¿Su canasta familiar 400 bolivianos le han pagado? Sí. ¿Su renta, dignidad? Sí. ¿También? ¿Total cuánto ha recibido? 1.100, de 2.000. ¿Su renta? Sí. ¿Su renta? ¿Le han pagado su canasta familiar? La renta y de este más su canasta. ¿Le han pagado la canasta? Sí, sí, sí. Así, varios adultos mayores recibieron su canasta familiar como una medida económica a la cuarentena. El ministro de Economía también indicó que existen 90 días para el cobro del mismo. La pueden cobrar durante 90 días, no es que el día primero, el día de mañana tienen... Para los familiares que cobren por sus padres deben presentar una carta firmada más huella digital del adulto mayor. En el caso de los lugares donde no existan entidades financieras, el ejército boliviano realizará el pago correspondiente. La canasta familiar está dirigida a mujeres que reciben el bono Juana Surduy, renta, dignidad y discapacidad severa. El bono familiar se lo realizará la siguiente semana para los que tengan hijos en nivel primaria de unidades fiscales.